¡Suscríbete! 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 ¡Faltote yo tope! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiere ser mamadita Escrito por mi ficar Y vivi a besarte Todo por llorar que por mí Para que no me pientas Ni ladro de ni alcohol Crece mamá a ti, he escrito por dejarme vivir A besarte todo por llorarte con mi Para que no me pierdas en la droga del alcohol Crece mamá por orar por mi Al fin yo le digo que te guarde a ti Te quiero mamá, se sabe que nunca voy a alejarte a orar Crece mamá por luchar por mi Por eso yo siempre oro por ti Te quiero mamá, se sabe que nunca voy a alejarte a orar Crece mamá por orar por mi Al fin yo le digo que te guarde a ti Te quiero mamá, se sabe que nunca voy a alejarte a orar Antes yo estaba paquito Porque no vi al mal y que fue siempre en mi voz Pero tengo al mal de tres veces y te he escrito Para que yo ponga que esta cosa estaba pasando Y yo te lo puse, cuando te lo prometí Y yo te lo puse, cuando te lo prometí Te quiero mamá, se sabe que nunca voy a alejarte a orar por mi Y yo te lo puse, cuando te lo prometí Te quiero mamá, se sabe que nunca voy a alejarte a orar por mi